Tanto las escuelas como los actores del proceso pedagógico, los directores, los profesores, los estudiantes, tienen una alta dotación de equipamiento tecnológico. El acceso a las tecnologías hoy es muy significativo. El panorama empieza a complicarse cuando analizamos el uso efectivo. Si bien todos tienen, todos quieren usarlas, todos dicen que es muy bueno usarlo, cuando preguntamos si las usaron en el último año, ahí ya el porcentaje de respuestas positivas desciende a casi la mitad. Y cuando seguimos profundizando, ¿no? El por qué no se usan y quiénes son los que las usan y quiénes las usan menos, ahí aparecen algunos datos interesantes. En el nivel de la escuela secundaria, por ejemplo, los que menos las usan son los profesores de ciencias. Constatación relativamente sorprendente, porque todos suponíamos que los profesores de ciencias podían estar más familiarizados con las tecnologías. Sin embargo, no es así. El no uso está asociado a una serie de factores. Uno de ellos es deficiencias en la infraestructura tecnológica. No tienen conectividad o la conectividad es muy lenta. Un profesor tiene una clase de 45 minutos y tarda 20 minutos en poner a todas las máquinas en funcionamiento, prefiere no usarlas. También hay problemas con la capacitación para el uso. Si bien todos han hecho cursos de capacitación, cuando les preguntamos dónde aprendió lo que efectivamente usa, lo aprendió fuera de los cursos de capacitación. Con colegas, en las salas de profesores, por su cuenta, y no en los cursos. No hay diferencias muy importantes entre privada y pública. Como que hay un corte que está por encima de las modalidades de gestión, es bastante general. O sea, que tiene mucho más que ver con la cultura profesional de los docentes que con el tipo de gestión de la escuela. Estos son procesos de mediano y largo plazo. Es preferible tener estos problemas, sino los problemas que teníamos hace unos años que no tenían la computadora. Ahora tenemos ellos. Y bueno, esto exige estrategias de políticas específicas. Con la capacitación docente hay que ampliar los dispositivos de capacitación. No se puede seguir pensando que el curso es la única modalidad de capacitación docente. También quizás habría que volver a analizar si la estrategia, en el caso de las computadoras, debe seguir siendo esta estrategia de una computadora por alumno, que se la llevan a su casa. Eso es muy costoso. Y no parece que estuviera relacionado el alto costo con los resultados. La situación es diferente según los contextos. No es lo mismo las grandes ciudades que las ciudades más pequeñas o las zonas rurales. En cada uno de esos contextos las estrategias pueden ser diferentes. Pero creo que se trata de tener políticas de mediano y largo plazo que se puedan sostener en el tiempo y que vayan permitiendo resolver estos problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!